La Biblia a quien lavaba, tranchaba y enviaba a los picos. Y como sus testigos estaban siempre, sus hijos se pizan. Buenos días, yo soy Filipe Sopeda y yo me voy a encargar de contarle al recuerdo de Percy. Pero en Puerto de Arte tenía un límite de tiempo. Una vez que se cierre, nunca se volvería a abrir. Aún así, Percy se nardó, buscó y buscó. Y apareció una sola chica que brilló, su nombre, el Archete. Con sus poderes, volvieron rápidamente al mundo de Dios. Antes de que el portal se cerraron, Percy le pasó sus poderes y tenían las mismas habilidades. Así fue como Percy, Cole y Jennifer protegeron a los dos mundos por mucho tiempo. Para concluir el mensaje de Percy rendió que si amas algo tienes que protegerlo. Y que tener el poder dentro de ese espíritu lo hacía fuerte, pero tener los amigos no serían invencibles. Gracias. Responsabilidad es el que está en la vida. Responsabilidad es el que está en la vida. Responsabilidad es el que está en la vida, pero no es el que está en la vida. We think one power, control, or control. Todo es el que está en la vida. We have a few different ways to talk about responsibilities. There's being responsible, taking responsibility, acting responsable, and coming responsable. No sé, ¿quieres leer la historia de Pinocho? 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 No sé, ¿quieres leer? No sé, ¿quieres leer la historia de Pinocho? No sé, ¿quieres leer la historia? No sé, ¿quieres leer la historia? No sé, ¿quieres leer la historia? No sé, ¿verdad? No sé, ¿quieres leer la historia de Pinocho? 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 directo a los ojos, entonces, comenzó a haber un efecto, mucho viento, mucho viento, la princesa, la ama linda comenzó a dar vueltas, comenzó a dar vueltas, y de pronto, el ama linda se convirtió en una bruja, en una brujita, en un mundo matado, que pasaba junto con su amiga, la bruja, esa bruja si es de verdad, con el duende también, ellos paseaban y la quedaban vientos, ellas los miraban sospechosamente, que se traen, y comenzó el llagro entre ellos, ella le decía ahí, le preguntó, ¿qué haces aquí?, ¿qué haces?, y Pamela le respondió, justo mi perro, está blanca, entonces, el duende le dijo, ¿para qué lo buscas?, y la princesa le respondió, voy a convocar una fiesta giganteca en el palacio, ¿sí?, porque voy a poder a mi príncipe de mis sueños, ya es buena de proverlo, tengo 48 años, y quiero ver si ya llega, y ella, porque vaya en este caso, por la situación, le, 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 le dio, ¿y qué? y se convirtió en un príncipe, que se convirtió en un príncipe, que se convirtió en un príncipe, y bailarán, entonces, el duende le propuso, a cambio de una cesta de tomates, la que le gustaba la crema de tomates, y una bolera, de cobre, porque estábamos en presupuesto en el palacio, él le respondió, yo, me ayudaré, ¿sí?, entonces, que todos estaban listando, todos estaban listando, para que llegue la noche de baño, a 10 años de despedida, los dos, dos, dos príncipes. En este momento, el príncipe, junto a su perro, un payaso, se convirtió en una varita mágica, en frente a su perro, un viaje, a tierras muy lejanas, para, bueno, es un viaje, en las tierras muy lejanas, en las cuales va a buscar las coronas perdidas, y los tesoros fundidos. El príncipe, que corría a esa tierra, buscando, buscando, la corona, de la cual tanto hablaba el libro, que se desplizó al colón. El príncipe encontró la corona, que era maravillada, ante tan hermosa reliquia. Esa varita mágica que tenía el príncipe, que era heredada de su tarde al abuelo. Él se hacía como un príncipe genial, junto a su perro payaso, ya que habían sido ellos capaces de recortar esos artículos del mundo mágico de los niños, llenos de maquillaje, con colores, y mucha ilusión. Muchas gracias. Como paraleja de esta historia, nos damos cuenta de que, a pesar de que podamos crecer, y podamos ser adultos, nunca podemos olvidarnos de que es una misión de niños que todos debemos tener por siempre. Llevarse regalos en una canasta, una santilla y una calabaza. Con mucha falta de verbetos, destruyte texturamente, en la hora loca de la boda. Una ola loca, muy divertida, y ahí se rompió con preocupados, y así se destruyó, se acercó a la mente a la lucha. Causando un gran anoto, se lanzó sobre ella, para quitarse lo que él creía, era una bosca de su rostro. El abogado, junto a su novio el rey, el abogado, y de a lo costado, donde estuvo cerca, se percató, que la boda, la boda, no, era una simple verruga, que la novia tenía en su nariz. Debido al fuerte sol, el pobre abogado, hechizoso, loco y divertido, no se había dado cuenta, de que eso no era, más que una simple verruga. Pero la boda, no terminó mal, gracias a nuestro personaje, el loco abogado, la boda, se terminó de alegría, locura, destruyendo, emocionado, y la boda, y todos divertidos, se levantaron, este momento, y nosotros tan chistosos, de la rosa, y la bruga, y cuando su pueblo, tuvieron un poco de que hablar, por barrio, 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 locos. Y entonces, el enano, se convirtió, en un hermoso niño. Los tres, se hicieron muy amigos, y cada tarde, se sentían, en el patio del castillo, en el patio del castillo, volvían a tocar sus hermosas, en el patio del castillo, la que en esta vez, no atraía a ese enano horroroso, perdón, a esa momia horrorosa, sino, atraía, a todos los niños, de ese reino, los clavos, probaban, cantaban, bailaban, y compartían, hermosos momentos. Esta jornada, y colorín colorado, este muerto se ha acabado.